Mi amor Cristina, ¿me puedes explicar qué está pasando aquí? Amor Amor, que ya no te amo Y si tienes un poquito de dignidad, por favor, vete Pero dijiste que me amabas hace un momento Sí, pero solo él sabe hacer cómo llevarme al cielo y en cambio tú no Eres igual a todos En tu vida me vuelves a ver Muy bien Ya veo que quieres mucho a tu novio, ¿verdad? Bueno, levántate Vamos, levántate Que te levantes Ay Perdóname, perdóname, Débora ¿Te lastimé? Sí Perdóname, perdóname, es que vengo demasiado distraído O en el escenario que me acabo de encontrar en la casa con Cristina, de verdad que yo no sé Y... o sea que... Ya, ¿te enteraste? ¿Tú lo sabías? Eh, mira... Me tengo que ir ¿Qué pasó? ¿No habías visto a una mujer como yo? ¿Y si me ayudas a ponerme la bata? ¿Y si tu novio regresa? No va a volver Pero eso sí, me la pones sin pena Ok ¿Te gusta? Sí Pero ¿sabes qué? No todos somos iguales ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¡Amiga! Todo salió como lo planeé Te vas a quedar calladita No vas a hablar nada ¿Ok? Vamos Vamos Te quedas calladita No voy a decir nada que te voy a estar vigilando Ok ¡Pasa, amiga! Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Mira, este... Pero quitas esa cara, ¿vale? ¿Ya el susto pasó? Mira, ya vine por mi parte La necesito ¿Sabes qué? Acabo de ver a tu novio Y no te imaginas lo que me dijo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es una trampa, ¿verdad? Es una trampa, ¿verdad? ¡Suélteme! Tranquila ¡Suélteme! ¿Qué es esto? ¡Suélteme! Vamos Ok, ahora que las tengo a las dos ¿Dónde está el dinero? Yo no sé de qué dinero está hablando ¿Dónde está el dinero? El dinero tiene Cristina Ah Tú quieres conocer a papá Dios, ¿verdad? Entonces dime dónde está el dinero El dinero está en el clóset ¿Qué te citas allí? ¿Qué te citas allí? Se quedan allí Ayúdame Buenas, ¿cómo está mi doña? Muchachos del demonio Eso para allá Que yo ya no tengo nada Déjeme Tranquila, no se asuste ¡Auxilio! Tranquila, tranquila Solo vine a devolverle esto Esto creo que es suyo ¿Sí? Este es mi dinero ¿Qué hace usted con mi dinero? Bueno En realidad Ese dinero lo recuperé Yo Pude notar Cuando unas chicas La estafaran a usted Y pude seguirle hasta su casa Y dar un plan Mi doña ¿No quiere que le ayude con esa carterita? No, gracias hija ¿Cómo de que no? Deme acá No Deme, deme No Yo le ayudo ¿La quiere? Devuélvame mi dinero Atrápela Yo sí se lo voy a regresar a mi doña Tranquila Pero mira Alcáncelo Ay, devuélvame mi dinero Ayuda 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 Y gracias a ese plan Pude desarticular esa banda De mujeres que aprovechándose de su belleza Estafaban a los hombres Y a personas mayores como usted Ay, muchas gracias hijo Muchas gracias Mucho gusto Mi nombre es Chin Katama Bueno Aquí la dejo con su dinero Que lo aproveche Gracias Y hoy Dios te bendiga Amén Aló, comandante Sí Sí, el trabajo está listo Sí, ya las mujeres están en el ministerio público Ok Gracias 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 Ay, mi niña Mi niña Ya saqué todos mis ahorros del banco Para que con ese dinero te curen Pero por favor No me dejes sola Te lo pido Por favor Lucha por tu vida Hija No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola